Oye, me seguimos aquí con Puerto Rico Gana pasándola súper bien. Oye, ahí está Samuel contento con el PlayStation. ¡Echa! Samuel, Samuel se gana el PlayStation. Proctor, espérate un momentito, tengo que hacer algo porque es que Samuel de verdad hizo algo. Samuel no quiso el PlayStation para él, cancela. Samuel vino y el PlayStation lo quiere. Espérate, voy a buscar algo por aquí, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy buscando algo, espérate. ¿Para Samuel? Espérate un momentito. Samuel, vengo ahora. ¿Dónde que está? Ah, aquí. Samuel, yo voy a hacer algo contigo. Yo voy para allá. ¡Qué rayos! Samuel, yo voy para allá, espérate. ¿Cómo? Samuel. No me digas. Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Como tú eres un chico capacitado y de verdad te admiro por lo que hiciste porque otro niño hubiera cogido ese PlayStation y se lo hubiera llevado para él. Y tú desde un principio querías ese PlayStation para tu clase graduanda. Me has demostrado mucho con eso. Yo lo que voy a hacer es que voy a... Yo te voy a regalar esta planta eléctrica para que la tengas para la clase graduada. ¡Oh! Ahora sí que sí, Samuel. ¿Oíste? ¿Qué tú crees? ¿Sí? ¡Echa, Samuel! Samuel, te voy a dar la planta eléctrica. Tienes el PlayStation y tienes los 50 dólares también. Ahora sí que puedes hacer un gran sorteo para la clase graduanda. ¿Está bien, papá? ¡Eso es! ¡Sí! Ya te bendiga. Y estos chicos de AnyPartPR.com que siempre nos ayudan, Jadie. Bien chévere. Así mismo, AnyPartPR.com. Entra ahora. Mira que te la llevan a tu casa y la consigues al mejor precio. La planta inverter que tú necesitas. La encuentras en AnyPartPR.com. Samuel, llévate la planta, llévate el PlayStation y llévate los 50 dólares. ¡Eso es! Ahí está. Muy bien. Gracias, Samuel. Y ahora sí, señoras y señores, me voy con MMM. Dímelo, Jadie. Seguimos jugando con el plan de show, MMM. Bueno, ahora sí tengo 200 dólares. ¡Qué bueno, Samuel! Te felicito de verdad. Bueno, escúchame bien. ¿Buscas ahorros de verdad? Pues con MMM y su plan de show obtienes cero copago en tus medicamentos. Y no pagan nada en insulina. Además, en dental te dan 5 mil dólares anuales para dental comprensivo y 0% coaseguro. Escucha bien, te cubren más procedimientos con copagos reducidos. Ya lo sabes, dile adiós a los costos de tus medicamentos y a altos costos de tus procedimientos dentales. Ahorra de verdad y cámbiate. Oriéntate hoy mismo porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Oye, y tengo a Zaira. Zaira, buenas noches. Buenas noches. Zaira, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, qué bien. ¿De qué pueblo son ustedes? ¿De qué pueblo son, Zaira? De Yabucoa. De allá de la playa, de aguacate, de dónde son. Deja acá en la piedra blanca. Eso es bien arriba. ¿Verdad? Eso es bien arriba. Aquí sale el puente de Yabucoa, de mi casa. ¡Guau! Mira, Zaira, yo tengo ocho recipientes con café. Hay uno de ellos que pesa una libra exacta. Estamos buscando la libra de café. Te voy a enseñar cada uno y en su casa jueguen cuál es el que pesa una libra. Comenzamos con el número uno. El uno. El dos. El tres. Este es el tres. Este es el cuatro. Este es el cinco. Este es el seis. Este es el siete. Míralo bien, míralo bien ahí todos. Y ese es el ocho. Zaira, dame tres números adelante. Dime tres. Tres recipientes, del uno al ocho. Dame el primero. El cuatro y el cinco. El cuatro y el cinco. El cuatro adelante y el cinco. Ajá. ¿Cuál más? Dame uno más. Está el uno, dos, tres, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, seis, siete y ocho. Dame uno más. Zaira. ¿Cuál, Zaira? El tres. Ok. El tres. Zaira, te tengo una noticia. No es ni el tres, ni el cuatro, ni el cinco. ¡Anda! Ninguno de los tres, Gemma. No es ninguno. Zaira. No es ninguno. Te voy a dar una oportunidad más. Ahora te toca a ti, Zaira. ¡Vamos! El uno, el dos, el seis, el siete o el ocho. ¿Cuál es? Zaira. ¿Cuál es el que pese una libra? El seis. Déjame poner todo juntito aquí. Tienes una oportunidad más. El seis. El seis. No veo otro, no veo. Ok, Zaira, es uno solo. ¿Quieres el seis? No, uno solo, uno solo. ¿Cuál quieres de esos que están ahí? El seis. El dos. El dos. Dijo el dos. Ok. Zaira, ¿tú quieres el dos? Qué nervios. Zaira, a la una, a las dos y a las tres. Dame el número. ¿Cuál? El dos. ¿El dos? El dos. Ok. Una libre exacta. Son doscientos. Una libre exacta a las dos. ¡Ay! Una libre exacta a las tres. ¡Ay! ¿Cuál era? Era el seis. Era el seis. Era para allá. Ahí era el seis. Zaira, gracias por haber participado, mi amor. Y ahora quiero que alguien se lleve el carrito de compras selecto, J.D. Así mismo y todos que sigan con su concurso, raspa y gana con selectos. Oye, está cargadito, está cargadito el carro de selectos. Escúchame bien, raspa tu tarjeta y podrías ganar uno de los doscientos cincuenta nueve premios al instante. Además estarás participando por un Tetra Ocean Kayak, una bicicleta SP Pitch Men Spec 27.5 y el gran premio final, una Jeep Wrangler 2020. Visita tu selecto favorito y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes. Concurso válido hasta el 31 de octubre de 2020. Bueno, tengo a Maylin en la compra. Maylin, buenas noches. Buenas noches. Maylin, buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? Maylin. ¿Cuánto tiempo tiene la bebé o el bebé? Omar y Samuel. ¿Cuántos son por todo? Ay, mira qué lindo. Ay, Dios mío. Mi amor, Maylin, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti? Finito. Finito, ahí está. Él lo ha pegado. Él lo ha pegado. Finito, viene. Vamos, Finito. Maylin. Maylin. Finito. Maylin necesita la compra. Bueno, a la cuenta de tres. A la una. Dale, Finito. Dale, Finito. A la una. A la dos. Finito. ¿Cuántos nenes tú tienes, Maylin? Cuatro. Cuatro. Y ese recién, ¿cuánto tiempo tiene el bebé? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tiene el bebé? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tiene el bebé? ¿Cuánto tiempo? Este tiene un mes. ¿Eh, rayos? Y no va allá. Ay, qué lindo. Bueno, Finito. Vamos allá por la compra. De selecto a la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra. Ahí va, Finito. Ay. Va bien. Ay. Va bien. Ay. Va bien. Zóplalo. No. No pudo ser. Gracias, Maylin. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. La vida buena. Dice.